Somos la hermosa es la alta ansiedad Nos conformamos con muy fuerte la verdad Sube por un desechado de la ropa Eso es tan loco Eso es tan loco Y por favor Somos la hermosa es la vida Es una noche más que estar en ciudad Porque acá sueños vamos juntos a brindar Tengo una bala que la guardo para vos Abre la lina, besa con el corazón Tengo una bala que la guardo para vos Y por favor Eso es tan loco 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 ¡Suscríbete al canal!